Segorve celebró una Feria de la Purísima más tradicional y cercana al centro urbano. La Feria de la Purísima 2019 ha recuperado el esplendor de antaño con la vuelta a las tradiciones y los productos artesanos y ha conseguido poner en valor esta fiesta declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Segorve, a través de la Concejalía de Ferias y Mercados, ha iniciado este año la fase de recuperación de una tradición tan arraigada en nuestra ciudad como es la Feria de la Purísima. Una de las medidas que se tomaron fue limitar el establecimiento de puestos, siendo un total de 150 puestos y 35 atracciones, distribuidos entre las calles Angastó, Valdusó, 8 de marzo, Soneja, Avenida España y Avenida Fran Luis Amigo. Los protagonistas de esta festividad han sido los productos típicos navideños y artesanales, alfarería, cerámica, cuadros y productos de alimentación, entre otros. El día de la Purísima, 8 de diciembre, acudieron alrededor de 5.500 personas a esta típica Feria Segorvina. Se han celebrado dos días del niño, 29 de noviembre y 5 de diciembre, con precios populares en todas las atracciones. El día 6, durante una hora, las atracciones limitaron el sonido y las luces para que los niños y jóvenes con TEA, Trastorno de Espectro Autista, puedan disfrutar de la Feria. El Ayuntamiento de Segorve agradece a los responsables de las atracciones las entradas que han proporcionado, que han sido repartidas entre el Colegio de la Resurrección y los niños con TEA.